Y ustedes son los buenos y nosotros los malos Se creen que esta mierda nos sale en cajas de regalos Ahora estamos buscando lo que ustedes están esperando Ahora hay que estar en su rostro señal que lo estamos logrando Con el show tirando los bullies para la revista Como autonazca siempre ando montado encima de la pista Traemos el balón, un baile le pego al estilo de Bopo Bautista Tiro libre en el baño al estilo cabañas por como te apagan la vista De este lado pa' mi es un turista Le pusimos color a la escena como camarena Rugimos como camarón rebasando en la carrera Esto es otra liga, como Panamera El mejor equipo, jugando en la primera Analizo mientras el humo me eleva Me doy cuenta que su jala es una hueva Se quedaron atrapados en su cueva Despresento a los pesados de la nueva El futuro, aunque solo sabe al de seguro Mi nombre, te lo juro Solo soy otro más de los duros Mi mente la de 100 en uno No pregunto nada, solo lo formulo Que tú eres quien, que tienes que Yo solo dudo, yo, yo solo dudo Nunca quise ser normal y me salí de la matriz Pa, 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 ya ninguno de los míos quiere hacerlo gratis Pa, 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 superior en que, ni que fuera tan fácil Ya vi tu show, siempre te quedas en khaki No lo digo yo, lo dice hasta tu family En todos lados como en New York los taxis Maniga, tú sabes, we keep it run Destirando aguitas, I'm gonna show them Tombo el cantón y los dejo homeless Hueles a muerto por ser tan under Esto no fue regalado Ahora se queda asombrado Cosechas de los sembrados Todo no lo hemos ganado Que ustedes son los buenos y nosotros los malos Se creen que esta mierda no sale en cajas de regalo Ahora estamos buscando lo que ustedes están esperando Ahora hay que expresen su rostro Señal que lo estamos logrando Ellos son matones pero de fantasía Juguete mi alegría, mira quien lo diría Le pegaron chido los que nadie creía Vine a tirar veneno como cobra Tu flow ni con puerta abierta Te lo roban, le lleve por todos lados Tromba, avanza en el tiempo como supernova El futuro, aunque solo sabias de seguro Mi nombre es ****, te lo juro Solo soy otro más de los duros Mi mente la de cien en uno No pregunto nada, solo lo formulo Solo lo formulo Yo solo lo formulo Los francos Dime los honest Dime los oso El futuro Aguita shit in the house Franco rimadores in the house En todos lados